Vamos ya por ese variadito de noticias en el mundo del fútbol, traiendo las mejores informaciones del día, pero antes de empezar con ello, tengo que pedirte que te suscribas al canal, si es que aún no lo has hecho, lo puedes hacer rápidamente, justo por aquí debajo, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la soledad en el mundo del fútbol y vamos que empezamos ya con ese variadito. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este variadito de noticias en el mundo del fútbol, empezamos hablando de estos hombres. Atléticos, estamos de vuelta. Efectivamente, tanto Griezmann como Lucas Hernández han vuelto ya a los entrenamientos del Atlético de Madrid, los dos campeones del mundo se han incorporado ya de disciplina colchonera para preparar los siguientes choques del Atlético de Madrid, se han incorporado ya a la ciudad deportiva, poco a poco siguiendo con los entrenamientos, es decir que este Atlético de Madrid está a punto de firmar a un futbolista nuevo, se trata de Kalimic, que ya está pues casi hecho su fichaje por el Atlético de Madrid, según ha confirmado Leonardo, director deportivo del Milan, su traspaso a Atleti está casi hecho por en torno a 16. Millones de euros el Atlético de Madrid pichará a este delantero croata, justamente venderán a su vez a Gameiro rumbo al Valencia. Parece que están muy avanzadas ambas operaciones y que en las próximas horas se podrían cerrar tanto una como otra. Por su parte, es un informe a Mundo Deportivo, el Atlético de Madrid debería tener cuidado con su portero, con Oblak, porque parece que el Chelsea está planteándoselo como una posibilidad para sustituir a Courtois en el equipo, parece que están entre dos porteros, entre Kepa y el propio Oblak. Kepa, portero de Atlético de Bilbao, costaría en torno a 80 millones de euros, que es su cláusula de rescisión, y Oblak 100 millones de euros es su cláusula, el Chelsea barajando ambas alternativas para reforzar la portería ante la más que posible e inminente salida de Thibaut Courtois rumbo al Real Madrid. Además, hablando de jugadores del Chelsea, Willian ha dicho públicamente que su cabeza está en el Chelsea, que se va a quedar en el equipo londinense, así que el fin de ese cuilebrón también ha reconocido que el único equipo que le hizo una oferta durante este verano fue el FC Barcelona, pero que finalmente no se consiguió dar la situación, pero lo dicho, Willian se queda en el Chelsea. Y por su parte, Mourinho sigue desesperado con los fichajes, ¿va a fichar alguien en el United? Pues bueno, lo que se pregunta Mourinho suena con fuerza el fichaje de Jerome Boateno, de Jerry Mina, para esta semana, pero Mourinho pide más. Ha dicho públicamente que necesita más fichajes si quieren competir en la Premier League y de no recibir fichajes, sufrirá muchísimo durante esta temporada. Aún así, ha dicho que confía en que los dueños del equipo cierren alguna incorporación en este mercado y habrá que ver qué pasa también con las posibles salidas. Martial y Pogba a la orden del día, a ver qué pasa. El Manchester City, por su parte, está mucho más contenta de la situación. Pep Guardiola está muy feliz con el rendimiento de Bernardo Silva. Sus últimos partidos parece que ha destacado mucho. Ha dicho Pep Guardiola públicamente que el Manchester City va a ser Bernardo Silva y 10 jugadores más. Jugador importantísimo Bernardo Silva para el plan del propio Pep Guardiola. Se lo ha declarado el técnico de Sampedor. Y el Newcastle tiene nuevo delantero. Se trata de Salomón Rondón. El futbolista venezolano firma por las urracas después de abandonar el West Bromwich Albion, que ha bajado a segunda división a la Champions League. Buen delantero para el Newcastle y también buena incorporación para el Borussia Dortmund en el mediocampo. Se trata de Axel Witzel, que abandona la liga china, el Tianjin Kuanjin, para firmar con el Borussia Dortmund. Así que atención ahora con el futuro de Julian Beigel, que podría marcharse rumbo al PSG, tras la incorporación de Witzel al Borussia Dortmund. Además, el Nápoles sigue negociando con el estándar de Lieja la cesión del Memo Ochoa. Parece que la oferta última que ha llegado por el propio Memo Ochoa ha sido una oferta de cesión de 500.000 euros, de medio millón de euros, que ha sido rechazada por el estándar de Lieja. De momento, el Nápoles negociando por el Memo Ochoa más que nada porque su portero, el fichaje que hizo esta temporada, Meret, por el que pagaron 20 millones de euros, está lesionado. Además, el Sevilla está agitando el mercado en las últimas horas, ya ha fichado a Luis Vidal, que ya se ha hecho oficial. Le ha dicho que las últimas tres campañas con el Barça ha pasado un pequeño calvario, pero que al fin regresa de nuevo al Sevilla. Parece ser que también el Sevilla está intentando trabajar en el fichaje de Samu Castillejo, que podrá abandonar el Villarreal para firmar por equipo hispalense por en torno a 20 millones de euros. Le darse este fichaje podría provocar también la salida de Pablo Sarabia, que la Real Sociedad está muy interesada en el fichaje del futbolista de Sarabia. Y por otro lado también está buscando un delantero. Andrés Silva tiene todas las papeletas para ser ese delantero que quiere el Sevilla, buscando un 9 en el mercado. Parece que el jugador del Milan, tras la Liga de Guaín, podría ser el refuerzo del equipo hispalense. Y por cierto, decir que en el Villarreal Santi Cazorla finalmente sí firmará con el equipo amarillo. Ha pasado la prueba después de la pretemporada, parece que está bien físicamente, Cazorla se quede en el Villarreal. Próximamente será presentado con el equipo amarillo. El Levante tiene nuevo extremo, se trata de Moses Simon, futbolista que llega procedente del Gante, equipo belga, y pagan por él en torno a 5 millones de euros. Pues incorpora al Levante. Y Aaron Martín abandona al español, se marcha hacia ellos rumbo al Mainz, equipo alemán. Pagan por él 3 millones de euros por esa cesión. Y 6 millones que deberán pagar finalmente como opción de compra después de jugar 10 partidos. Si juega 10 partidos Aaron Martín con el Mainz, pues tendrá que pagar su opción de compra obligatoria de 6 millones de euros, disparándose el fichaje hasta los 9 en total. Y por último voy a decir que Matis Jansen, futbolista danés del Nostralen, está muy cerca de firmar por el Celta de Vigo. En torno a 6 millones de euros, costará esta incorporación al equipo de Vigues, que tras la sede de Daniel Basse rumbo al Valencia, pues quieren reforzarse con otro danés, con el caso de Matis Jansen. Y nada, básicamente esto es todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol. Noticias como siempre, me gustaría conocer tu opinión al respecto de ella, lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Gracias.